Yo, tú sabes quién es, te lo voy a dejar de tarea No hay un mejor consejero que uno mismo en esta vida Y los trompezones que uno da, nos hacen levantar la cabeza Si tú no lo quieres hacer, allá tú Lo que yo hice en esta vida, lo hice por necesidad Yo he vivido camellando y nunca he tenido nada Pero si tengo el valor para decirte quién yo soy Tú quieres saber quién soy, ¿verdad? Lo que yo hice en esta vida, lo hice por necesidad Yo he vivido camellando y nunca he tenido nada Pero si tengo el valor para decirte quién soy Yo, tú quieres saberlo, escucha Me levanto en la mañana con los bolsillos topelados Los ojos llenos de la caña y cayéndome de la oye Llegué al baño, fue agarrado con la resaca que tenía Me desayuné con patenientes y una chicharra que había La vida no trata mal, por mi esfuerzo que haga El dinero se convierte en abuizar Solo no queda rezar y a Dios que se conduela Porque ya he sufrido tanto que no siento ni un poquín dolor de muela Yo he dormido en galería, marquesina, callejones A mí que nadie me diga que no contaminen mis pulmones Pero a Dios que me perdone Si con esto estoy pecando, pero yo no estoy tirando Yo me estoy desahogando Pago una hora en internet para escribir mis letras Y si la hora se acaba, el teclado le robo la tecla Porque salí a la calle, pero no salí de más Y si yo le tiro a algo, no es pa' perder, es pa' ganar Ya he levantado los pies de los trompezones Quedao, aprendí empujando tiestos en la avenida Quedao, porque yo era un buen muchacho Le hacían bien a cualquiera Pero si se descuidaban, le robaba la cartera Vivo en una casa de zinc, como con ochenta goteras Cuando cae un aguacerro, ya yo no me baño afuera Tengo pala sin oreja, y la cama me atacoja Y el abanico del techo, lo ahorqué con una soga No tengo suelo en mis zapatos De tanto que he caminao Tengo los ojos jalao, pero de tanto que he mirao Y nadie se me ha parado Al lado, nunca me han regalao Por eso voy a ser un desgraciao Y es por todo lo que he pasado Lo que yo hice en esta vida, lo hice por necesidad Yo he vivido camellando y nunca he tenido nada Pero si tengo el valor para decirte quién yo soy Tú quieres saber quién soy, ¿verdad? Lo que yo hice en esta vida, lo hice por necesidad Yo he vivido camellando y nunca he tenido nada Pero si tengo el valor para decirte quién soy yo ¿Quieres saberlo? ¡Escucha! Mi hijo de Dios yo soy Tú eres dique criminal Tú eres guapo con tu droga Y yo te rompo el grafiar La ganao de Dios, que es el todopoderoso Tú tripea con tu droga Y yo en Cristo me la gozo A ti te queda poco tiempo No desperdicies tu talento Busca del todopoderoso Que en eso te veo lento Cuando vaya a ser el bien Hermano, no mires a quién Cuando en vez de destruirte Tú puedes salvar a cien Así que dime con quién anda Y te diré quién eres Hay muchas veces que la vida A ti te da placeres Muchas bebidas, muchas drogas Y muchas mujeres Pero te sientes muy vacío Y no sabes quién eres Tampoco es que sea un santo Para darte a ti consejo Pero hace mucho tiempo Yo dejé de ser pendejo Encontré en mi camino Mejor forma de vivir Ahora gracias a Jesús Listo, ya yo puedo ser feliz Lo que yo hice en esta vida Lo hice por necesidad Yo he vivido camellando Y nunca he tenido nada Pero sí tengo el valor Para decirte quién yo soy Quieres saber quién soy, ¿verdad? Lo que yo hice en esta vida Lo hice por necesidad Yo he vivido camellando Y nunca he tenido nada Pero sí tengo el valor Para decirte quién soy yo Yo te voy a decir quién soy yo En realidad Yo soy quien quiera ayudarte Soy tu sombra Joe Steele La máquina de la sierra Oíte KR Estudio El Montro